Sí, a mí me sorprendió mucho la historia, de verdad me dijiste, el escritor le está metiendo todo, ¡guau! Empecé a leer y ya sabes que empieza la trama, empieza a pasar y dices, bueno, ya me la sé, ¿no? Bueno, ya no me la sé porque tiene mucho que no hacía nada, pero piensas que esa trama se va a alargar y se resuelve a los tres, dices, bueno, ¿y ahora qué? Y sigue pasando. Es sorprendente, a mí, yo nunca había leído algo igual con ese ritmo y esa, todos esos acontecimientos y cómo se va ligando la historia y cómo se desenmaraña todo. A mí me fascinó, estoy fascinado con estar leyendo la historia. Qué bueno, yo estoy feliz, feliz, de verdad, encantada, porque sí nos tardamos mucho tiempo en encontrar la pareja protagónica, pero creo que soy consentida de Dios, porque de verdad me mandó a Susana y me mandó a Valentino. O sea, cuando Valentino me dijo sí, dije, no, no cabe duda, que Dios me quiere. Ay, sin duda te quiere, sin duda, Angeli hermosa. Angeli, muchísimas gracias por invitarme a vivir contigo esta etapa tan importante de nosotros como seres humanos, porque vamos a contar a través de la historia que tú elegiste por algo especial, vamos a contar a través de estos personajes y de la mano de los escritores que, déjenme decirles que yo amo hacer telenovelas, amo profundamente hacer telenovelas, y me da tanto gusto ver lo que están haciendo ahora los escritores de esta empresa. Yo llevo tres novelas al hilo con este escritor. Cada vez que lo leo digo, es un majo, es un maestro. Sí, sí, lo es, vaya que sí. Para nosotros como actores es tan satisfactorio leer las acotaciones, los diálogos, las situaciones, que nos las da de esa forma para que nosotros podamos hacer nuestro trabajo de interpretación. Nos los regala de una forma maravillosa para que nosotros lo podamos interpretar y dárselo al público en forma de emociones, cuenta la historia perfecto, y es una gran guía y es una gran historia este libreto. De verdad, yo estoy fascinada, estoy contentísima, y sobre todo va a ser un regalo sumamente humano para todas esas familias que necesitan este abrazo de integración, estas personas que están viviendo un momento difícil, y esta esperanza de vida que cuentan estos personajes, que no porque les pasen cosas se dejan caer, no porque les pasen cosas se oscurecen, al contrario, son brillantes, energéticos, se subliman día a día, se recomponen, se reconstruyen, y siempre, 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 hacia el camino de la integración, de la integración familiar, de la integración personal, de vivir apasionadamente, de una manera sencilla, pero son héroes, sin duda, son héroes, y eso es lo que vamos a ver en esta historia. ¡Bravo! ¡Qué bonito lo cuentan! ¡Bravo! Pues bueno, yo espero que les gusten mucho. Es una poeta, una gran poeta. Bueno, en mi experiencia desde el actor, que bueno, sí hubo una transformación, con toda experiencia, todas estas experiencias espirituales, introspectivas, y de revelaciones que he tenido en este tiempo de desaparecer y de integrarme en mi propia experiencia, descubrí cómo el actor, cuando llega el actor, es, lo diseñas, ¿sabes? Y es una gran oportunidad porque tenemos 200 capítulos, o 180 por leer, ¿sabes? Yo estoy en el 114 hasta hoy, y sigo así, con los ojitos así de repente, ¿sabes? Porque son muchos capítulos por leer en poco tiempo, o sea, tengo 5 días para leer los capítulos que restan, entonces tenemos mucho trabajo. Pero la manera en la que quiero diseñar este personaje, y como ahora entiendo el actor, es tener toda la información del personaje, ¿sabes? Y a través de una práctica de yoga, ¿sabes? Entras en un tapete de yoga, entras en un proceso de meditación, y el personaje se diseña en el éter. Y entonces, el trabajo espiritual, que se lo tengo muy claro, que bueno, en realidad todos los...